Bueno, venimos a encontrar aquí al diputado Benjamín Cantero. Viniste a visitar un puesto del MOPC aquí en zona de Yacecañe, diputado. ¿Qué tal, Elías? Y a todos los seguidores de la página Portale Coru Batú. Sí, así mismo. Ayúdame, mañana, mañana, a ver ya, se me va a hablar de maquinarias fuera. Hay maquinarias que están todavía en circulación y hay ya también maquinarias que le faltan mantenimiento. Y a modo de ir recabando esos datos para que podamos interiorizarnos un poquitito. Lastimosamente no le pudimos encontrar al ingeniero Argaña, que es el encargado del MOPC acá en nuestro departamento de Canindeyu. Pero tengo entendido que mañana estarían ya de vuelta por acá. Los lunes suelen encontrarse con los ministros y cosas así. Entonces, es el motivo de que hoy no le pudimos encontrar. Dos cosas a lo que yo recaté que te dijo el funcionario, que falta de mantenimiento y falta de combustible. ¿Es así? Así mismo. Y según manifestó aquí el señor, uno de los encargados de que en estos tiempos de la transición, de traspaso de gobierno, entonces justamente están careciendo un poquito de combustible para que sigan operando con total normalidad. ¿Vas a gestionar para que las maquinarias puedan arreglarse? Por supuesto, por supuesto. Viste que tenemos todavía muchos, en muchos lugares, muchos municipios, muchas colonias que están prácticamente un poco, ¿cómo te digo Elías? Un mal camino. Mal, mal camino y no le falta mucho, dicen la gente, ¿verdad? En varias colonias no le falta mucho, pero le falta trabajo, ¿verdad? Entonces necesitamos tener en condiciones las maquinarias que tenemos y también los combustibles, por supuesto, ¿verdad? Para que podamos ir mejorando los caminos vecinales en los 16 municipios de nuestros departamentos. Y vamos a estar insistiendo con eso también, ¿verdad? Vamos a hablar con el señor ministro, vamos a levantarlo. Acá justamente me está llamando y atenderlo un poquito. Bueno, querido ingeniero, estamos aquí en... ¿Cómo le va? Local del MOPC. Sí, excelente, excelente. Justamente estamos aquí, yo pensé que te iba a encontrar, ingeniero, pero me dijeron que los lunes soledad reunirte con el ministro y ahí el equipo, ¿verdad? Obras Públicas. Entonces ese es el motivo que no está por acá, ingeniero. Me gustaría conversar contigo para ir planificando trabajo, ¿verdad? No sé si ya te enteraste que soy también presidente de la Comisión Obras Públicas. Entonces de manera a planificar trabajo y ayudarte en lo que se pueda también esa comisión, ingeniero. Sí, sin problema. A la hora de... Vamos a tener... Muy bien. Ok. Vamos a estar en comunicación para que podamos planificar trabajo, ingeniero. A las órdenes. Dale, señor. Un abrazo. Y así hablábamos con el ministro, ¿verdad? Con el ingeniero. Dijiste, diputado, que vas a solicitar también informes sobre funcionarios, sobre las máquinas, todo eso. Me gustaría solicitar eso para que podamos interiorizarnos también y de manera a aportar, ¿verdad? Ese siempre es el objetivo, que todas las maquinarias estén en condiciones para trabajar y que no estén paradas por falta de combustibles, si es posible, ¿verdad? Muy bien. Gracias, diputado. A usted. Bueno, aquí estamos entonces en el puesto del MOPC, en el distrito de Yascani, departamento de Canindeyu.